¿Hasta cuándo y hasta dónde? Columna de Jorge Humberto Tobón Sierra Es increíble que siendo Colombia un país democrático y libre, con instituciones que, se supone, actúan en derecho, defendiendo y protegiendo a los ciudadanos, al pueblo, al país, la democracia, la libertad, las leyes y la Constitución, como las Cortes, los jueces, el Congreso, la Procuraduría, la Contraloría, la Piscalía, los partidos políticos, las organizaciones internacionales y todas aquellas que intervienen para que las actuaciones por fuera de las leyes, de las normas, de los partidos políticos y de la Constitución sean investigadas, acusadas y sancionadas, y de esta forma se cumpla lo ordenado por la Carta, éstas no operan. Es increíble, repito, que el guerrillero Petro haya violado y respetado, actuado como dictador, desconocido a la Constitución, fallado a su juramento cuando se posesionó, y que no acepte que se le rechacen sus descabelladas reformas que van en contra de la libertad y la democracia. Son innumerables las atrocidades que nos quiere imponer, y aquí viene la pregunta, ¿Hasta cuándo y hasta dónde? ¿Las instituciones y los partidos políticos van a seguir permitiendo y aceptando que el guerrillero acabe con nuestro país, con la democracia y la libertad? Señores, es suficiente. Por favor, actúen ya, y no aplacen más las decisiones que la Constitución les ordena, porque mañana puede ser tarde. Salven al país, son ustedes los responsables del resultado final, y es a ustedes a los que vamos a señalar y responsabilizar.